Cuando nosotros llegamos a la gestión había una serie de vehículos que estaban con fallas de distinto tenor y nuestra mirada fue en la recuperación de estos vehículos porque estábamos necesitándolos, había muchos problemas en las entregas de agua, en lo que es la recolección de residuos en general, teníamos muchos problemas en esto así que se puso con mecánicos municipales, con electricistas, con un grupo de trabajo la verdad que increíble como se han estado portando, todo esto es debido a ellos, a ese trabajo grande que han hecho y en estos dos meses y medio se han recuperado 15 vehículos entre camiones, camionetas, autos que vienen a darnos un respiro a todo lo que es el trabajo municipal. Sí, sí, quedan algunos más, que bueno, algunos hemos ido dejando los más complicados un poquito para adelante, pero la idea es recuperar la totalidad o por lo menos lo que más podamos y aquel que no se ha recuperado, bueno, pediremos permiso en el Consejo Deliberante para rematarlo y empezar a pensar en mejorar la flota de vehículos. ¿De cuánto es la flota de vehículos? Mira, lo que pasa es que ahí estamos en la recuperación y todavía no tengo bien la información fehaciente de los vehículos, porque lo que pasa es que hay muchos vehículos viejos, hay vehículos que tienen más de 30 años que si lo consideramos como flota es imposible porque están para el remate, entonces no podemos fehacientemente decirte cuánto es la flota porque estamos incluyendo todo esto. Yo creo que en estos meses vamos a tener ya cierta ciencia cierta cuáles son los vehículos que van a quedar en el municipio y ahí sí me comprometo a decirte bien el número.